Hola, hola mi gente hermosa, ¿cómo están el día de hoy? Espero que los encontren muy muy bien. Bienvenidos una vez más a su canal Compras y Géneres. El día de hoy les comparto estas bellezas de blusas que las pueden encontrar en talla chica, mediana y grande. De verdad, son diferentes modelos, diferentes diseños de blusas, bien bonitos, casuales, frescas, hermosas, de verdad hermosas. Así que si te encantan las blusas, bueno, pues de principio a fin no te pierdas ninguna porque todas te van a encantar. Gracias por ver el video. 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 Aquí tenemos esta blusa en color negro con un diseño en sus manguitas muy bonito, con tres botones blancos en frente, muy bonito también. Aquí tenemos una en color blanco, vean las manguitas de encaje, muy bonita la blusa, fresca. Vean esta que elegante esta blusa, la pueden encontrar igual en talla chica, mediana y grande, por supuesto que sí, las encuentran en chica, mediana y grande. Vean esta, vean esta, vean esta en color azul, vean esta en color azul, vean esta en color azul, está preciosa, me encanta, vean que bonita está el tono y todo. Está en color, este en color azul, está en color, está en color azul, vean esta en color azul, me encanta, me encanta, me encanta, me encanta. Me encanta igual en la parte de las manguitas y el cuellito, muy bonito. Vean esta que bonita también está. Un color como un rojo quemado, le siento yo. Está bonita. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! Aquí tenemos una en color negro. Vean qué bonito está este en color negro con sus manguitas igual de encaje. Vean el diseño que tiene en la parte de enfrente de esta blusa. Me encanta. Muy bonito. Aquí tenemos esta estampada con hombros descubiertos. Unos hombros descubiertos y ese detalle en el cuellito. Esta es un poco más coquetona. Conservadora de enfrente y coqueta de atrás. Vean, es igual el diseño. La blusa es de piñita. Vean el estampado de piña. Muy bonita, por cierto. Está en color amarillo o mostaza y hombros descubiertos. Vean qué bonita también. Esta me encantó. Esta blusa me encantó. Se ve cómoda, fresca y muy bonita. Está con hombros igual descubiertos. Vean qué bonito. Ahorita para ir a la playa está perfecto. Vean esto. Como para ir al cine está muy bien. Como para hacer las compras igual está muy bien. Para ir muy elegante, hacer la despensa. Este igual me encanta. Me encantó su estampado. Vean esta también. Qué hermosa está esta blusa en color amarillo. Son colores muy, muy bonitos, la verdad. Pues bueno, mi gente hermosa, no me dejarán mentir. Que todas, todas los modelos de blusas están muy bonitos, muy llamativos, muy elegantes, preciosos. De verdad, todos los modelitos, los diseños, sus estampados, todo, 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 me encantó. De verdad, todo, cada blusa tiene su chiste, su perfección, su modelo, todo. Pues bueno, yo me despido por el día de hoy sin antes decir muchísimas gracias. Que Dios me los bendiga y nos vemos en la próxima. ¡Gracias!